¿Cómo es el montaje estructural de los paneles solares, los rieles, los diferentes accesorios, tornillos? Quédate hasta el final porque hoy vamos a explicarlo todo en 3D Música ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a un video más El día de hoy vamos a aprender a montar estos 6 paneles solares Principalmente nos vamos a concentrar en todo el tema relacionado con las estructuras Para montar estos paneles solares vamos a necesitar unos rieles y unos diferentes accesorios Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy Cómo se uniría estos accesorios a la viga del techo Cómo se deberían disponer sobre el panel solar Cómo agarraría el panel solar y demás Entonces lo primero que debemos hacer es identificar que este techo Es tipo teja de eternit o fibrocemento Entonces por ejemplo lo primero que hay que hacer es lo siguiente Vamos a ocultar uno de los paneles solares Para que ustedes lo puedan observar mejor Estos rieles van a ir encima de la teja Y estos rieles van a ir sujetados por medio de este accesorio que se llama accesorio en L Como podemos observar el accesorio en L va a ir sujetado o va a apretar el riel por medio de esta tuerca que está aquí Si alcanzan a ver allí que esa tuerca sujeta las pestañitas del riel Estos rieles y estos diferentes materiales son unos en aluminio y los tornillos son en acero inoxidable Entonces cómo sería la sujeción de este componente en L Muy sencillo, vamos a ocultar aquí la teja de fibrocemento Y ahí alcanzamos a ver que básicamente este soporte en L va a estar sujetado por medio de este tornillo Este componente que es en L va a ir sujetado por medio de este tornillo que es muy largo Pero para que no se caiga este componente en L vamos a tener dos tuercas Esas dos tuercas son las tuercas que van a fijar ese componente El tornillo además va a tener una cabeza tipo Allen Para apretar y penetrar sobre la viga de madera Ahora, ¿cómo hacemos para que cuando perforemos la teja no se vaya a filtrar el agua por la teja? ¿Cómo vamos a lograr eso? Es muy sencillo, aquí podemos observar que sobre la teja va a quedar este componente Que básicamente es como una especie de goma Va a quedar apretado por medio de esta arandela Y esta arandela va a apretarla esta tuerca Entonces eso le va a dar rigidez al riel Estos rieles son rieles de 6 metros Que más adelante los vamos a cortar Dependiendo de la longitud o el espacio que ocupemos en nuestros paneles solares Como podemos observar este riel Que se llama M riel, que es en aluminio Va a tener tres soportes Miren aquí, el segundo, la L Su respectivo tornillo con tuercas Y en el otro lado Vamos a ver exactamente lo mismo La L, el tornillo con tuercas Muy bien Entonces de esta forma ya tendríamos sujetado Vamos a ocultar aquí este otro panel solar Para que lo puedan observar mucho mejor Y este también Entonces ahí podemos observar que todo el riel ya está rígidamente sujetado a la viga Porque es que el riel se une es a la viga Y el tornillo va a permitir pasar de un lado al otro lado de la teja Muy bien Entonces ahora vamos a necesitar anclar los paneles solares Porque ya el riel está anclado Mírenlo ahí Este riel también Necesitamos dos rieles por panel solar como mínimo Para poder sujetarlo de dos puntos Ahora como sujetamos el panel solar Vamos a utilizar estos componentes que se llaman encla Son como una especie de zeta También tienen el mismo mecanismo la tuerca Que es una tuerquita especial que tiene como una guía Ahí la podemos observar mucho mejor Eso nos va a poder permitir meter la pieza sin necesidad de sacar el tornillo La giramos un poquito y la metemos Y después la apretamos Este encla Va a tener un puntico como en cobre Si lo alcanzan a observar allí Ese puntico en cobre Va a quedar apretado Totalmente en el panel solar Para poder darle continuidad al tema de la tierra Porque el panel solar tiene Una estructura en aluminio Y para aterrizar esa estructura Pues cuando apretemos esta pieza El ya queda Aterrizado Entonces vamos a verlo mejor en el montaje de acá abajo Porque los componentes de arriba los ocultamos Entonces El encla Va a sujetar al final Por eso se llama encla Ahí lo apretamos Ahí quedó el panel sujetado Para poder sujetar dos paneles a la vez Vamos a necesitar este componente Que se llama mideclan El mideclan Es como una especie de U Miren Sujetan Dos paneles al mismo tiempo Tiene aquí su respectivo tornillo Y aquí está la tuerquita que habíamos hablado Y quedaría apretado ahí Sobre el riel Entonces Por lo menos Para poder montar estos tres paneles Vamos a necesitar Uno Dos Eclan Que son los finales Tres Y cuatro Y vamos a necesitar cuatro intermedios Uno Dos Tres Cuatro Que son los mideclan En estos momentos los paneles ya están montados Y ya están sujetados Ahora bien Además de eso Hay que colocar este otro componente Que se llama Ground Club Si alcanzan a ver Que tiene un canal Por ese canal Va a ir Un cable de tierra Y ese cable de tierra Va a ir Sujetado O va a ir Presionado Por medio de este tornillo Y este dispositivo Que se llama Ground Clam Como su nombre lo dice Es para la tierra Va a ir sujetado Por medio de este tornillo Y este dispositivo También tiene la tuerquita De guía Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar Básicamente Un Ground Clam Por riel Tenemos Uno Dos Acá en los otros tres paneles Pues tres Y cuatro Entonces pasamos un cable pelado O un cable desnudo Desde acá Atravesando Ese Ese canalcito Para poder aterrizar Todos los rieles Todos los rieles Los estamos aterrizando allí Entonces Este sería como tal El montaje De una estructura Así ven que Relativamente es muy sencillo Viene ya todo listo Para las partes finales Necesitamos los Enclad Para los intermedios Los Mideclam Van a ir sujetados Todos Van a ir Presionados Por medio De esta Tuerca Especial Y los rieles Van a ir sujetados A la viga del techo Por medio De esta L Esta L Va a ir sujetada A la viga De madera Por medio De este tornillo Especial Que es como un tornillo Goloso Especial para madera Con punta Para poder penetrar La viga de madera Y quedar sujeto Bueno Amigos Muchas gracias Por habernos Acompañado En el video Del día De hoy Los esperamos Próximamente En un próximo video No olviden Estar suscritos Activa la campanita Y que vamos a empezar Nuestro próximo curso De energía solar Cuatro clases En vivo Un mes de acceso A plataforma Para que te matricules Ya con tu beca Del 80% Nos vemos En un próximo video Bye 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 Gracias.